Pero esta canción que nos va a cantar es de un gran amigo, extraordinario compositor que dice así ¿Para qué no se ama? Cansado de llamarte Con el alma destrozada Comprende que no viene porque lo quiere Dios Quiero ver que inútilmente te envío mis palabras Durando mis palabras Me envío tu voz Quiero ver que inútilmente te envío mis palabras Durando mis palabras Con la cigarra porque eres mi voz de amor Escrito tu nombre de nuevo y lo dejo yo Y dile Y dile Que aún no quiero que ofrecer no que vuelva Si no viene de mi amor Si no viene de mi amor Si no viene de mi amor Solitario Sin tu cariño Me muero Y dile 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 Y 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 A todos Ustedes Que vive el Perú Y vive el Parque de la Leyenda Señoras y señores Má 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 Má